Continuando con la explicación de los chicos de esmate de noveno grado, pues mi asistente vamos a explicar el numeral 2 que tiene que ver con el practica lo aprendido de los chicos de esmate de noveno grado. Ahora, se trata de que resuelvan la siguiente ecuación cuadrática, tanto literal A, B, C, utilizando la fórmula general que tenemos aquí en nuestra pantalla. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahora, y si ustedes observan, pues ya desarrollamos lo que es el literal A, que tenemos lo que es los valores de X, el primer valor sería cuando valga 3 y el segundo cuando valga 2 tercios. Y ya tenemos resuelto lo que es el literal C, ¿verdad? Donde el primer valor de X sería 3 cuartos y el segundo valor de X sería 1 tercio. Ahora, y para que ustedes entiendan de qué trata la temática, ¿verdad, mi asistente? Vamos a explicar lo que es el literal B y según la forma como voy a explicar el literal B, así hice lo que es el literal A y el literal C. Lo estamos dando a conocer así para evitar mucha grabación y que el tiempo sea un poco más corto, ¿verdad, mi asistente? Ahora, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos lo que es la ecuación, aquí la tenemos, donde A, en este caso hay que identificar a A, que sería 4, B, que es igual a, en este caso es 17, y C, que es igual a menos 15. Ahora, lo vamos a sustituir estos valores en la fórmula general, ¿cómo? De la siguiente manera, decimos X va a ser igual a menos B, que en este caso B es 17, no hay necesidad de dejarlo en paréntesis porque es positivo, ¿verdad? De lo contrario, si hubiera sido negativo, entonces hay que dejarlo en paréntesis, chicos. Ahora, decimos más menos la raíz cuadrada de, ¿cuánto vale B? Vale 17, no hay necesidad de dejarlo en paréntesis también, al cuadrado. Ahora, menos 4 por A, en este caso A vale 4, y por C, que vale ¿cuánto? Aquí lo tenemos, menos 15. ¿Qué te parece, mi asistente? Y todo esto lo vamos a dividir entre 2 por A, en este caso es A, que es igual a 4. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, decimos lo siguiente, X va a ser igual a menos 17 más menos la raíz cuadrada de, ¿cuánto es 17 al cuadrado? Es lo mismo decir 17 por 17, chicos y chicas, y eso le va a dar 289. Luego, menos por más, por menos, eso le va a dar más. ¿Y cuánto es 4 por 4? 4 por 4 y 16, ¿verdad? Y 16 por 15, ¿cuánto le va a dar? Le va a dar 240. 240. No hay que perder de vista que primero apliqué la ley de los signos, da menos por más, da menos, y por menos da más. Luego, 4 por 4 y 16, y 16 por 15 es 240. Ahí lo tenemos. Y todo esto lo vamos a dividir entre 2 por 4 es 8. Entonces, decimos X va a ser igual a menos 17 más menos, ¿y la raíz cuadrada de qué? Bueno, a 289. Hay que sumarle cuánto, 240, chicos y chicas, y eso le va a dar cuánto, eso le va a dar 529. 529. ¿Qué te parece, mi asistente? 529. Dividido entre qué? Entre 8. Ahora, vean si 529 tiene raíz cuadrada exacta, chicos y chicas, y se darán cuenta de que la raíz cuadrada de 529, eso le va a dar qué? Eso le va a dar, pongamos primero menos 17, más menos, y la raíz cuadrada de 529, les va a dar 23, entre 8. Y así como estoy haciendo lo que es el literal B, así va a ser lo que es el literal A y el literal C. ¿Estamos claros? Ahora, decimos nosotros lo siguiente, X va a ser igual a, primero cuando sea positivo, decimos menos 17, más 23, entre 8. Vamos a encontrar el primer valor de X cuando sea positivo. Digo, chicos y chicas, entonces, decimos menos 17, más 23, eso va a ser igual a cuánto, eso va a ser igual a 6. 6 entre 8 se puede simplificar, tiene mitad, sería 3, y mitad, 4. Por lo tanto, nos va a quedar 3 cuartos, lo que sería la primera respuesta, ¿de qué? De nuestro problema de literal B. Esta sería la primera respuesta, mi asistente, ¿qué te parece? Ahora, la siguiente va a ser cuando sea, ¿qué? Cuando sea negativo, decimos menos 17, menos 23, ¿entre qué? Entre 8, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, signos iguales se suman y se mantiene el signo. Eso significa de que menos 17, menos 23, les va a dar menos 40. ¿Entre qué? Entre 8. Ahora, y si ustedes observan, se darán cuenta de que es una división exacta. Por lo tanto, podemos decir nosotros, entonces, de que en el literal B, se darán cuenta de que equivale, el segundo valor de X, vale menos 5. Porque menos 40 entre 8 es menos 5. Y así como yo desarrollé lo que es el literal B, así se hace el literal A, que les va a dar estas dos respuestas, y el literal C, que les va a dar estas dos respuestas. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.